El gobernador electo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, agradeció a todos los talentos locales que trabajaron en la instrumentación de sus propuestas de campaña, mismas que llevarán a su administración y que darán vida a una nueva historia para la entidad, pues estos proyectos marcaron una diferencia importante con los demás candidatos y permitieron a la sociedad tomar una decisión en las urnas. Destacó que la promoción del talento local será una realidad en su gobierno, así como la protección a las familias, propuestas que fueron la columna vertebral de su campaña. También consideró que a través de diferentes proyectos se buscará ofrecer soluciones inmediatas a los problemas que requieran atenciones urgentes, sin olvidar que Aguascalientes necesita un proyecto de largo plazo para formar una sociedad mucho más crítica, participativa e informada. También habló de las necesidades de trabajar en la integración de las inquietudes y opiniones que recibieron de los diferentes sectores sociales para poder elaborar un plan de gobierno integral en donde los expertos y las personas que se enfrentan a diario con diferentes situaciones puedan construir el proyecto de un gobierno incluyente. Mencionó además que dentro de su plan de trabajo debe quedar muy claro que habrá un gobierno transparente, honesto y cercano a la sociedad para responder a la necesidad primaria de la población, que es la de recuperar la confianza y con ello la participación decidida de la sociedad. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.